¿Por qué no tenemos pareja? Javidi, ¿qué peligro está aquí en mi silla? ¿Es el Javidi? Sí, a ver, a ver. ¿Pero por qué, Javidi? Conviene en nosotros, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, Javidi. ¡Ah! Javidi, ¿qué? Acabamos de hacer un evento juntos, ¿sabes lo que pasa? Porque no nos hemos venido a comer. ¿Pero disparejas? ¿Qué opinas de disparejas? Disparejas, espétele, disparejas. Disparejas porque no tenemos pareja. No, locas en acción me gustan. Locas en acción está buenazo. Oíste, buenazo es el nombre. A ver, ¿quién más está soltando nombres? Necesitamos nombres, por favor. Guaquillas. Sí, es plana. Guaquillas, es el que está ahí en la televisión. Qué duro, locas en acción. Todo el mundo sigue con locas en acción. La dupla loca, la chavita, loquilla. Ah, ya. Nos quedamos entonces. Noche de locas. O sea, nos quedamos con locas en acción. La cosa va. La chavita, la chavita. Nada, nada, nada. Oye, es que te acoso. Me gustan tus lentes. Ay, gracias. Oye, ¿qué pasa con lo de la loca? La rubia y la morocha. Escúchame. ¿Sabes qué cosa? Lo que yo no entiendo es por qué. ¿Qué me entiendes, Joana? ¿Por qué nos dicen locas? Escúchame, es que la verdad que en este mundo de cuerdos estar locas es una bendición. Amiga, no te metes que está bien estar loco. Estar loco está bien. Estoy muy aburrido. Juntas somos un tsunami. Locas en acción, está hermoso. Las locas maduritas. La chata y la loca. Qué linda, Joana, ahí. La abuela en violín. La gringa y la loca. Qué buena la idea de las dos en un programa, lo máximo. Sí, pues queremos hacer, porque como podemos hacer un evento. Chata, manda. Sí, hacemos un evento. Crazy Girl Night. Oye, voy a aprovechar que se salta porque me siguen en mis redes. Ya, Joana, suelta tus redes, por favor. Ya, es este... Es mi nombre. Es... Pero, eh. Joana, también. Se quedó colgada, se quedó colgada. No, sino que mi nombre se escribe J-O-H-A-N-N-A. Entonces a veces ponen con una N o sin H. No sé por qué mi mamá me complicó la vida tanto. Bueno, mi mamá puso Maguiar con el día. ¿Verdad, no? Y mi segundo nombre es Olibama, o sea, que yo no te quise. ¿Tú te llamas Olibama? Olibama. ¿Tu segundo apellido? No, mi segundo nombre. Olibama. ¿Por qué te van a poner una cosa así? No sé. ¿Por qué te van a poner Olibama? ¿Por qué me van a poner Olibama? ¡Ay, Dios mío! Si ya Magdiel era bastante complicado, Olibama, imagínate. ¡Magdiel! Joana, te extrañen la tele, te extrañen las más locas. Oye, Joana, regresa a la tele. Pronto, pronto. Pronto, prontito. Olibama y con B grande encima todavía. Mi papá se malió, ¿no? ¿Es tu papá? ¿Qué responsabilidad tienen los papás? ¿El papá para poner los nombres de tus hijos? Sí, pues. O sea, te pueden... ¡Dementes en acción! Eso fue muy fuerte, ya. Eso sí, un poquito... Joana, cásate conmigo, eres hermosa. ¡Ay, siempre que mucho!